¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Saludo grande para todos. Bueno, aquí estamos en el Estadio Monumental. Aquí el domingo se vivirá una jornada seguramente de mucha tensión, de mucha vibración. Una fiesta del fútbol en definitiva porque vendrán nuevamente más de 85.000 personas para acompañar a River en el Superclásico. Y bueno, quiero contarles algunas novedades de River en una jornada en la que el plantel hoy tuvo el día libre después del empate frente a Banfield del domingo. De Michelis decidió que el equipo se entrenara ayer lunes y que hoy sea el único día de descanso que tendrá el conjunto millonario en la semana que va a desembocar en el Superclásico de este domingo a las 17. Aquí en Núñez ya se percibe que es una semana especial. La gente empieza a recorrer con mucha fluidez los alrededores del Monumental. Mucho turista que anda dando vuelta, mucha gente del interior que se acerca para tratar de averiguar si puede conseguir algún ticket para el partido del domingo. A propósito de eso les cuento que River ya informó que el próximo viernes a las 10 de la mañana y a través de la página de River ID pondrá a la venta el primer cupo de tickets para socios que no tienen tu lugar en el Monumental. Y a las 17 habrá también otro cupo para socios y para integrantes de la comunidad Somos River. Así que hay que esperar hasta el viernes. River, por lo que pude averiguar, porque vi que hay muchas quejas en las redes sociales, les explico por qué ocurre esto de que se ponen a la venta el viernes las entradas. Algo que complica sobremanera a la gente del interior que tiene que tratar de organizar su viaje con antelación, obviamente. Es como muy pegada la fecha de la venta de entradas al partido. Lo que me explicaban en River es que al ser un partido con tanta demanda quieren esperar para ver cuántos abonados de los alrededor de 53.000 que tiene River van a concurrir al Monumental, o sea, algunos que, o por estar de vacaciones, o por no poder, por el compromiso que fuere, no pueden asistir al estadio. Entonces River quiere saber bien qué cantidad de entradas va a poner a la venta. Quiere tener el número más o menos exacto para que la mayor cantidad de gente posible pueda adquirir su ticket pensando en el clásico del domingo contra Boca, en el que, como les contaba en ocasiones anteriores, River va a tener la chance de convertirse, mejor dicho, de Michelis va a tener la chance de transformarse en el primer técnico en la historia de River en ganar sus primeros tres superclásicos oficiales. Esa es la búsqueda que tendrá el River de Michelis el domingo. Obviamente la intención será ganar por River en sí, en sí mismo, pero para de Michelis sería la chance de meterse nuevamente en la historia, como hizo cuando River consiguió las 20 victorias consecutivas aquí en el Estadio Monumental, una racha que se cortó en aquel partido que el equipo perdió frente a Huracán. A ver, hubo jornada libre para todo el plantel, menos para el colombiano Borja. Borja realiza hoy un doble turno de kinesiología tratando de llegar al superclásico. Yo les vengo contando, es muy difícil que pueda estar el colombiano, pero el intento lo van a hacer, es una evolución y un seguimiento día a día, es a diario esto y la última resolución la va a tomar de Michelis a última hora del sábado del sábado o el domingo a la mañana. Yo creo que lo van a esperar todo lo que se pueda el colombiano para ver si puede estar o entre los 11 o en el banco de los suplentes. Yo les voy a dar el equipo que pienso que va a jugar sin el colombiano porque lo veo difícil, porque en definitiva es un desgarro grado 1, un desgarro pequeño pero desgarro al fin y parece mentira que se pueda recuperar en apenas 10 días. Veremos, veremos qué ocurre. Para mí la principal clave en la formación de River pasa por saber si de Michelis mantiene el doble volante de contención, es decir, el otro día jugaron Fonseca y Aliendro, yo no descarto que se pueda meter Villagra en ese equipo, saber si mantiene el doble volante de contención o si pone a un solo 5 con la posible presencia de Echeverry y de Solari en el ataque. En definitiva, de entre Echeverry, Solari y Villagra y Fonseca van a terminar jugando 2. Tengo que incluir ahí a Aliendro, perdón. De entre Villagra, Fonseca, Aliendro, Echeverry y Solari van a jugar 2. El resto del equipo de River yo creo que está más o menos definido. Se los repaso. Franco Armani, Herrera o Santana, para mí termina jugando Herrera, vamos a esperar, González Pires, Pablo Díaz, Enzo Díaz. En el medio, las dos fijas son Nacho Fernández y Barco. Arriba la fija es Colidio. Ahí faltan 3 nombres. Y esos 3 nombres van a salir de Aliendro, Fonseca, Villagra, Echeverry y Solari. ¿Qué elegirían ustedes? ¿Poner un solo 5? ¿Doble volante de contención? Bueno, algo de eso les preguntaba en la jornada de ayer. Leí sus comentarios. Hoy lo que me gustaría es que directamente me ponga cada uno, cada uno de ustedes, la formación de River que les gustaría que salga de entrada el domingo aquí en el Monumental. ¿Qué once pondrían contra Boca aquí en la cancha de River para tratar de que el equipo, de que River siga en lo alto de la zona A en la Copa de la Liga? Y además todo River sabe que en el caso de ganarle a Boca le va a complicar sobremanera la clasificación a su viejo rival, a su rival de toda la vida. La clasificación a los cuartos de final se la va a complicar muchísimo River en el caso de que sume los 3 puntos y que Boca se quede sin nada. Veremos qué ocurre. La realidad es que de Madrid para acá, Boca está viniendo del Monumental con muchas precauciones. Juega con un poco inhibido Boca, con un respeto muy importante. Para con River y River quiere salir a imponer condiciones, a hacerle notar la localía, el peso de la localía. Veremos si lo puede lograr. Yo creo que de cualquier manera que, aunque en River hay confianza, Boca es un rival que tiene buenos futbolistas, buenas individualidades y ante el cual sería un error creer que Boca no puede lastimar también. O sea, Boca no llega bien, llega con la derrota a cuesta frente a Lanús, pero es un equipo que tiene jugadores de jerarquía. Y arriba, si juegan Berentiel y Cavani, ya basta con tener en claro que Berentiel está atravesando un gran presente, es cierto, no la pudo meter en la cancha de Lanús, pero antes de eso venía muy, pero muy bien. Y Cavani es Cavani, por más que haya convertido apenas 3 partidos, apenas 3 goles, perdón, desde que llegó a Boca. Yo creo que Cavani es un jugador al que nadie puede subestimar. Nadie, nadie, porque tiene una carrera brillante en el fútbol europeo, es un jugador de renombre mundial. En fin, creo que, y estoy convencido y lo sé que en el cuerpo técnico de River entiende que Cavani es un arma que Boca tiene ahí y que puede despertarse en cualquier momento, obviamente, obviamente. Bueno, se prepara un gran recibimiento, un recibimiento especial, como es habitual en los superclásicos, por parte de la subcomisión del hincha de River. Habrá mucha fiesta en el Monumental, habrá un clima festivo. Veremos si el equipo puede ayudar a esa multitud a que la jornada festiva sea completa. Yo estoy hablando, obviamente, de la previa, del contorno, de lo que vamos a ver antes del arranque del partido. Después, el equipo dirá si está a la altura de lo que va a ofrecer la gente de River del otro lado de la raya de Cal. A ver, les dije lo del récord de Michelis, el récord que busca, River con de Michelis. La última vez que River ganó tres superclásicos seguidos fue en 1984, 1985 y 1986, con el Bambino Veira como técnico del equipo. El primero fue goleada por 4 a 1 de River, aquí en el Monumental, dos goles del Beto Alonso, dos goles de Enzo Francescoli, ante un equipo de Boca con muchos juveniles, porque los titulares creo que estaban de huelga. El segundo fue el del remate de Alejandro Montenegro desde afuera del área, ante Gatti, golazo de afuera del área. Recuerdo todavía el Monumental con todos los papelitos sobre el césped, en el momento en el que hizo el gol Montenegro. Y el último fue el de la pelota naranja, el de 1986, con los dos goles del Beto Alonso. Y esa vuelta olímpica de River en la cancha de su viejo rival. El 2 a 0, con los goles de la pelota naranja. Esa que está aquí cerquita, en el Museo de River, aquí 100 metros detrás de mí. Así que bueno, aquí estamos. Empezando a palpitar ya el Superclásico del domingo, con mucha gente, como les decía, en los alrededores del Monumental, la gente ansiosa para tratar de conseguir una entrada, no está fácil. La verdad, no está fácil porque se van a poner a la venta alrededor de 30.000 solamente, y la demanda es brutal. La demanda es brutal. River tiene más de 350.000 socios hoy, así que imagínense toda la gente que se va a quedar sin la chance de poder asistir al partido más esperado del campeonato. Bueno, los quiero leer entonces con el equipo que ustedes pondrían de River para enfrentar a la boca este domingo a las 5 de la tarde. ¿Cuál es el 11? Me lo escriben aquí en mi canal de YouTube y entre todos vamos analizando esta previa, esta previa apasionante del partido más esperado del campeonato. Como siempre les agradezco, los invito a suscribirse, a los que no se suscribieron a este canal, es todo absolutamente gratuito. Así que solamente con un clic en la campanita quedan suscriptos y forman parte de esta comunidad. Así que les agradezco a todos y mañana nos reencontramos con más novedades porque el equipo de Michelis regresará al trabajo. Saludo grande para todos. Chau, chau. Gracias como siempre.